Miren, hoy les quería hablar, en principio, no veo un titular claro en Venezuela. Hay varias noticias en Venezuela, pero realmente no veo... Ayer en Venezuela había varias personas contentas porque en la industria petrolera estaban pagando en dólares. Y hablé también, o leí, no hablé, a unos dirigentes del sector educativo pidiendo... O sea, el problema de Venezuela, yo quiero que entiendan esto, el problema de Venezuela no es lo que usted gana. Y algunos dirán, bueno, pero este se volvió loco, ¿no? Mire, usted puede ganar mil dólares. Mañana el loco Nicolás dice que a los educadores le van a pagar mil dólares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, que lo que usted pagaba a cinco dólares se lo van a cobrar a cincuenta. Y lo que usted cobraba a cincuenta se lo van a cobrar a ciento cincuenta. Y así sucesivamente. Y las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, y la vacuna y las medicinas, todo va a aumentar. Nunca. O sea, el problema no es numérico, mis queridos y apreciados dirigentes gremiales. Ustedes no tienen por qué pedir la dolarización. Un error. Yo no soy economista, pero eso es un error. Porque he estudiado el tema. En la China hay... Iba a hablar de comunismo, pero lo voy a dejar para después. En la China pagan... En la moneda china no pagan en dólares. Eso tiene un equivalente. Siempre va a haber un equivalente en dólares. Pero el problema no es la cantidad que usted gane. Le pueden pagar mil, le pueden pagar dos mil. Y el país va a seguir igual de miserable, de necesidades, de angustias y de quebrantos. Como decía la canción, usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Va a seguir igual porque el problema es el modelo, hermano. Métete esto en la cabeza, dirigente gremial, dirigente político. El problema es el modelo. El problema es el estatismo. El problema es el comunismo. Y el castrocomunismo peor que el comunismo. Porque el comunismo venezolano no es al estilo ni siquiera China. De China, que tiene fallas, muchas fallas, pero que en lo económico funciona. No es un modelo comunista, castrocomunista. Es peor que el totalitarismo. Es una vaina difícil de descifrar lo que hay en Venezuela. Es una confederación de mafias donde controlan todo, donde te controlan la vida. Entonces, el problema no es que te pongan 100 dólares. Entonces, la gente en la industria petrolera, ustedes están fritos. Les pueden llevar el sueldo a cualquier cantidad de dólar y están fritos. Porque el país dejó de producir petróleo, porque quebraron la industria petrolera, porque la desaparecieron. De ser una de las cinco empresas petroleras del mundo, ahora no aparece ni de 15. Porque el país no produce combustible suficiente y los que produce se los lleva a Cuba. Porque el país votó, tiró por la borda todo lo que había aprendido. Y nuestros técnicos y nuestros cerebros petroleros, empleados, empresarios, etcétera, se fueron. Y eso está pasando también en el mundo de la medicina y en el mundo de la educación y en el mundo de la ingeniería, pues como les decía, en la industria petrolera. Entonces, el problema es el modelo, el modelo y no lo entendemos. Por eso es que yo me río mucho cuando los partidos, porque a la gente hay que decirle la verdad. Voluntad Popular es un partido que está en la internacional socialista, igual que Acción Democrática, igual que Un Nuevo Tiempo, igual que Avanzada Progresista. Todos esos partidos están inscritos en la internacional socialista. Entonces, tenemos que empezar a revisar el modelo. El modelo político y el modelo económico, porque también tengo que ser honesto. No es lo mismo el socialismo que usted ve en Suecia al socialismo de Cuba, ni el socialismo que impera en Noruega o en Dinamarca al socialismo que usted ve en Nicaragua. No es lo mismo, no es igual. Ni siquiera, chico, el comunismo que tú ves en la Rusia actual, con todo y el dictador de Putin, que va para 22 años. Para más de 20 años ya Putin en el poder y hablan de democracia.